La especialidad de la casa. Gracias. Perfecto. Buen provecho. Gracias. Gracias. Yu, cierra la boca, respira. ¿Qué? ¿Qué? Te gusta el muchacho. Y a quien no, está divino. ¿Tú me estás poniendo atención? Mamá, créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Pero con semejante entretención, dando vueltas por ahí, no es fácil. Continuamos. Ahí está. Voy a pedirle la cuenta. No, 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 todavía no. ¿Gusano o cucaracha? Gusano. Se ha portado bien. Señor, por favor. Sí, señora, ¿qué se le ofrece? La verdad es que a mí nada. Pero aparentemente al gusanito sí. Es que no puede ser. La verdad es que no entiendo dónde pudo haber salido, señora. Ni yo. ¿Sabe qué? No se quede ahí parado. Llame al gerente, haga algo. Sí, 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 ya lo voy a llamar, pero le aseguro que eso nunca ha pasado aquí antes. No me explique. ¿Qué está pasando? Mire. Mire usted, jefe. Qué pena, mi señora. Esto no ha pasado en este restaurante nunca. Eso espero. ¿Usted se imagina cómo se corra la voz y digan que aquí pasa estas situaciones tan bochornosas, por favor? No, señora. Eso no va a volver a pasar, se lo aseguro. Mire, acepten mis disculpas y por favor, olvídese de la cuenta, ¿sí? Lo menos que puede hacer. ¿Usted se imagina cómo yo viviese comido ese gusano? Vámonos, mi amor. Vamos. Chao. ¿Usted qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí, rápido? ¿O qué quiere, que se quede a vivir acá? No, 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 señor. Digo, sí, señor, no, no, no. Ah, y otra cosita. Esto se lo descontamos de su sueldo. ¿Y a mí por qué? Por no fijarse en los platos que lleva a las mesas. ¿Sabe qué? Porque no se preocupan más bien de mejorar la higiene de esa cocina. Es que antes no han salido ratas de ese lugar. Baje la voz. ¿O qué? ¿Qué? ¿Me va a despedir o qué? ¿Sabe qué? Me voy a ahorrar el esfuerzo. Yo me voy. ¿Y eso? ¿Qué haces a estas horas aquí? Renuncié al restaurante. ¿Por qué? Me cansé, me aburrí. Llegó el momento en que no pude aguantarme más al imbécil de mi jefe y... antes de sentarle la mano, decidirme. Pues déjame decirte que hiciste bien. Sí, pero no es que me sienta muy bien, que digamos. Mira, tranquilízate. Las cosas en el consultorio están divinamente, así que no hay de qué preocuparse. ¿Cómo que no, Sebastián? Yo necesito para mis cosas, para mis gastos. Además, tengo que terminar de pagar la carrera en la universidad. Está bien, pero no te molestes. Pero mira, te prometo una cosa. Sí. Ahorita mismo salgo a buscar trabajo y te juro que le hago a lo que sea. Está bien. Yo me voy a duchar porque en media hora tengo cirugía, ¿bueno? Sebas, dime. ¿Será que me puedes prestar algo de plata? Es que estoy pelado. Mensajero con moto. No tengo moto. Recreacionista. No, yo ni de riesgos me disfrazo de payaso. Chisguero con experiencia. Chisguero, ¿qué será esa vaina? Se va a chupar los dedos con lo que le estoy cocinando. Hola. ¡Guau! Me encantaría aceptar tu invitación, pero qué pena estoy de afán. Pero te prometo que otro día sí vamos a comer juntitos. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Te fui a buscar al restaurante, pero te despidieron. Pero con una buena propina logré conseguir tu dirección. No me despidieron. Yo renuncié. ¿Cómo sea? La cosa es que ya tienes trabajo. ¿Perdón? ¿Cómo te parece que vine a contratarte? Parece que te fueran a llevar al matadero. Si quiere que le diga la verdad, señora, yo... yo soy bastante confundido con todo esto. Llámame en Soledad. Con confianza que yo no muerdo. Es que sencillamente no entiendo por qué usted me quiere contratar como vendedor si ni siquiera me conoce. Nunca ha visto mi trabajo y tampoco tiene referencias mías. ¿Cómo va usted a confiar en mí cuando lo único que me ha visto hacer es servirle una ensalada ahí con un gusano adentro? Yo soy muy bien lo que hago. ¿Mi carro? Sí, seguramente sabe lo que hace. Vea, señora, yo... yo quiero ser lo más claro posible con usted y... sí, posiblemente yo necesite mucho el dinero, pero es que eso no significa que yo me vaya a pasar a otros terrenos con usted. No sé si me hago entender. ¿Tú piensas que yo te estoy contratando para llevarte a la cama? No, qué pena, todavía no pago para divertirme. Yo te dije, ¿para qué era? Para que fueras uno de los vendedores de mi oficina de finca raíz. Eso es todo. Soledad, Soledad, un momento, esto no parece una oficina de finca raíz. Las apariencias engañan, así que quédate aquí, ya vengo. Pero espera, Soledad. Ya vengo. Perrita, menos mal aparece porque me tenía afanado. ¿Y quién es ese man? Después le cuento. ¿Andrea llegó? Levántelo de mi carro, levántelo de mi carro. ¡Eh, pelado! ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí? Estoy buscando a la dueña, Soledad. ¿No está? Claro que sí, llegó conmigo. Me dijo que la esperara en el carro porque me iba a ofrecer un trabajo, pero nada que sale y yo no sé qué hacer, si esperarla o irme, ¿o qué? ¿Doña Soledad ya está aquí? Sí. Pero espere, ¿qué hago o qué? Por fin la encuentro, Soledad. Dígame si me va a atender o vuelvo otro día. Mamá. ¿Para qué lo trajiste? Andrea, te presento a tu novio, Javier. ¿Mi novio? ¿De qué está hablando, Soledad? Cariño, tranquilo. Ya vas a ir entendiendo. Salúdala. Espero que nos la llevemos muy bien. Es muy simple. Nosotros nos vamos a convertir en los Espinosa Trujillo, la familia de un gringo que llega al país en 15 días. ¿Qué tal? Entonces, esta pareja de petroleros, gringos y millonarios lo adoptaron, se lo llevaron a los Estados Unidos cuando apenas tenía seis meses de nacido. Nosotros le tenemos que hacer creer al gringo que somos su familia. Él cumple su sueño de conocer a la familia biológica y esa familia somos nosotros. El oficio de todos ustedes es leerse ese contrato y aprendérselo de memoria. ¿Está claro? Sí. Solamente tenemos 15 días para que este gringo venga. ¿Y esto qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola familia, soy Harvey Slater.